Quiero Es que hay tequila y cerveza Escuchando a la nueva estrategia Y quedemos cansados de amarnos en la oscuridad Como ves Tú dices si te animas Yo aquí estoy Esperando a que digas Que te queman las ansias de hacer travesuras Sin cosas prohibidas Ya está abierto a mi troca, ven súbete y vamos a vivir la vida ¿Qué pasó? Tú dices si te animas Se te ve Que lo que necesitas Es ponerte bien loca esta noche Y conmigo olvidar tu rutina Ven te invito a pistear a la orilla del mar Y tráete a tus amigas Y tráigase a todas las que quiera Amigas Pero con La nueva estrategia Y otra vez Lejimos Quiero hacer muchas veces lo mismo Prepararme mis tragos contigo Que tu boca se vuelva la barra que quiero tomar Con un whisky, tequila y cerveza Escuchando a la nueva estrategia Y quedemos cansados de amarnos en la oscuridad Como ves Tú dices si te animas Yo aquí estoy Esperando a que digas Que te queman las ansias de hacer travesuras Sin cosas prohibidas Ya está abierta mi troca, ven súbete y vamos a vivir la vida ¿Qué pasó? Tú dices si te animas Se te ve Que lo que necesitas Es ponerte bien loca esta noche Y conmigo olvidar tu rutina Ven te invito a pisear a la orilla del mar Y tráete a tus amigas Como ves Tú dices si te animas Yo aquí estoy Esperando a que digas Que te queman las ansias de hacer travesuras y cosas prohibidas Ya está abierta mi troca, ven súbete y vamos a vivir la vida ¿Qué pasó? Tú dices si te animas Se te ve Que lo que necesitas Es ponerte bien loca esta noche Y conmigo olvidar tu rutina Ven te invito a pisear a la orilla del mar Y tráete a tus amigas ¡Buenete!